Solicitar vacaciones, actualizar su currículum vitae y consultar sus nombramientos ahora es más fácil gracias al nuevo portal UCR. Mediante la cuenta institucional, el portal permite a funcionarios universitarios realizar diversos trámites de manera más simple e intuitiva. Además, podrá realizar sus gestiones desde cualquier lugar a través de su dispositivo móvil. Para conocer más, ingrese a portal.ucr.ac.cr ¡Gracias!